... Damos la bienvenida a este tercer espacio central en el marco del encuentro de investigadores y de extensión. Valorar esta cuestión del encuentro, la edición pasada tuvo que ser virtual y la verdad que es muy lindo encontrarnos por los pasillos y con los amigos y amigas que vienen de otros países. Quiero destacar el esfuerzo en seguir adelante con la organización de este encuentro en el marco de un conflicto en el que nos encontramos, que no nos dan lo mismo los recortes que estamos viviendo a nivel de presupuesto de la universidad y la defensa de la locación pública, salvo que lo tenemos como bastante presente y en ese marco estamos llevando adelante este encuentro de todas formas. Así que queremos darle la bienvenida a Eduardo, estamos muy felices de que pueda estar acá con nosotros otra vez, es un amigo de largos años, con el que hemos venido manteniendo vínculos académicos con distintos grupos. Y bueno, la presentación de Eduardo, que en el marco de este encuentro que se llama Educación Física y Tiempos de Cambio, Teorías Técnicas y Tecnologías, se denomina la percepción del cuerpo, movimiento, técnicas, imágenes, imaginarios. Así que bueno, agradecidas de que estés acá y de recibirte y gracias. Buenas tardes para todos y todas. Gracias, Vicky, por la invitación, por la presentación, por permitirme compartirles algunas de las ideas de lo que vengo reflexionando. Gracias a las autoridades que están ahí en el fondo, Charlie nos vino a acompañar, ahí me estaban diciendo, no, ahora hablando en serio, qué lindos volver a encontrarnos presencialmente, como decías, y gracias por la invitación, por permitirme ver amigos y colegas que quiero y estimo hace muchos años. Para la presentación de hoy quisiera abrir con un conjunto de preguntas que de alguna manera dialogan con el leitmotiv, con la idea central de este encuentro, teorías técnicas y tecnologías. En principio, preguntarnos, bueno, qué es la imagen del cuerpo, a qué llamamos imagen corporal, qué es la percepción del cuerpo, qué cuerpo percibimos, pero también qué mediaciones técnicas despliegan las tecnologías sobre las percepciones, en estos tiempos en los que corren, en los que de un momento para el otro parecería que somos parte de una tecnología. Qué cuerpos no percibimos, qué cuerpos quedan por fuera de la percepción, y en todo caso, qué cuerpos no incluye la percepción de la educación física. En todo caso, la intención es tratar de darle forma una respuesta por qué cuerpos son visibles, qué cuerpos son invisibles, y qué cuerpos no son visibles en el marco de la educación física. Para esta presentación propongo tres momentos que irán acompañados de algunas imágenes que traje para mostrarles, que están contenidos en el título de esta presentación. Una primera parte en la que voy a desarrollar un concepto, que es el concepto de cuerpo movimiento, así como lo tienen ahí, con un guión, una segunda en la que voy a repensar el concepto de percepción, y voy a arriesgar una idea acerca de lo que llamamos la imagen real, y cierro enlazando esas dos cuestiones, hablando sobre técnicas, imágenes e imaginarios. Vamos ahí, mientras les dejo unas imágenes de fondo. En educación física podríamos decir que existen muchas discusiones, pero hay una cosa en la que estamos bastante de acuerdo, en que no hay acuerdo de cuál es el objeto de la educación física. En esta presentación no me voy a dedicar específicamente a ese problema, pero sí es importante reconocer que en general cuando se pregunta por, bueno, cuál es el objeto de la educación física, aparecen claramente dos grandes respuestas, cuerpo y movimiento. Quisiera partir de una idea que presenté aquí mismo en Uruguay, en realidad en Maldonado en 2019, que es pararme sobre lo que allí concluía como la existencia en nuestras sociedades de lo que denomino una gramática de lo corporal. ¿Qué es esta gramática de lo corporal? La gramática de lo corporal es un conjunto de normas tácitamente aceptadas que prescribe los correctos usos del cuerpo, pero sobre todo el correcto orden de esos usos. Son normas incorporadas, incorporadas, hechas cuerpo, como relativamente universales, las cuales establecen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto del cuerpo en cada práctica. Esta gramática opera, entonces, mediante la conjunción de sentidos éticos, estéticos y políticos que ordenan los tiempos y los espacios correctos. Ordenan en el doble sentido del término. Ordenan porque le dan un orden y dicen qué viene primero y qué viene después, pero también porque sancionan, dicen qué se puede hacer y qué no en cada contexto. Esta gramática de lo corporal es la base sobre la que se identifican las propiedades dominantes, habilitantes que tornan los tiempos y los espacios como apropiados o por el contrario, para sancionarlos como inapropiados. Esto significa que eso que llamo la gramática de lo corporal funciona como soporte y principio del orden corporal dominante y a la vez condiciona cuáles son los sentidos no dominantes. En esto me distancio en parte de esa idea que trae George Vigarelo de los cuerpos correctos, que sería apenas un juego que separa lo dominante de lo no dominante. La gramática de lo corporal es el lenguaje con el que hablan los cuerpos dominantes, pero también con el que hablan los cuerpos no dominantes. Es la preeminencia de la fisicalidad y de la materialidad para pensar lo corporal. Es la preeminencia de partes del cuerpo por sobre otras, como la genitalidad para significar la sexualidad o como el brazo para significar la fuerza. Es la importancia, por ejemplo, también de capacidades motoras por sobre otras. Para nuestras sociedades actuales, la fuerza está por sobre otras capacidades motoras como la flexibilidad o inclusive la resistencia. Es el condicionamiento social a unir prácticas corporales a prácticas culturales, perdón, a prácticas corporales, como asociar una música a una vestimenta, a un tipo de droga, a un tipo de bebida, ese tipo de uniones que se establecen. Es la confusión moderna entre naturalidad y normalidad. Es el establecimiento de un exterior y de un interior del cuerpo subsidiario de un sentido público y privado, colectivo e íntimo, entre una larga lista de etcéteras. En síntesis, es el lenguaje que permite la configuración de lo que Bourdieu llama hábitus. Partiendo de reconocer que estos condicionamientos de la gramática son contingentes, dependen de un contexto, lo que afirmo, o por lo menos lo que concluí ahí en el 2019, y me voy a parar desde ahí para hablar, es que eso es efecto de una gramática anterior que es una gramática visual. Aprendemos el mundo porque lo vemos. Esa gramática se establece a través de una visualidad que reproduce la homogeneidad y la simultaneidad con la que nacen las maneras de ver el mundo, y que dan nacimiento a lo que se conoce como la cinematografía, que es en parte lo que tienen de fondo, y ahora les voy a contar un poco de qué se trata. Quisiera ahora sí, para esta presentación, considerar la articulación entre los modos de ver y de entender el cuerpo. En todo caso, pretendo dar ese paso que nos permite entender, que ver y concebir un cuerpo van de la mano. Como vengo sosteniendo ya hace un tiempo, la historia del nacimiento de lo que llamamos cine, y la historia de lo que hoy llamamos educación física, es una historia común, y paso a contarles esa historia. La historia nos sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, más precisamente en la década de 1880. Allí se desata una verdadera guerra de inventos para captar el cuerpo en movimiento, para poder asir el movimiento, capturarlo, captarlo, comprenderlo, y analizarlo en detalle. También se desata paralelamente una guerra subsidiaria para poder proyectar ese movimiento. Poder verlo en pantalla, como ustedes pueden ver acá, hay una proyección, pero también para proyectar en el sentido de futuro, cómo mejorarlo, cómo hacerlo ágil, más eficiente, más rápido, más veloz, más ergonómico, más provechoso. Es importante señalar eso. No es sólo capturar una imagen del cuerpo en movimiento, sino también forjar las tecnologías que permiten proyectarlo. Esto es mejorarlo. Proyectarlo en términos de pantalla y proyectarlo en términos de hacia adelante. A veces el lenguaje nos da herramientas. Son tiempos, estos, en los que corren en 1880, tiempos del teatro itinerante, del circo, donde las visualidades aportan espectacularidad, con los juegos de luces y sombras, como recurso estético, con las sombras chinescas o la linterna mágica. Pero también son tiempos de búsqueda de una verdad real. Muerto Dios, como sostenía Nietzsche, la existencia pasa a ser terrenal y su registro es prueba de vida. Y entonces las imágenes mecánicas cobran una dimensión estético-política novedosa. Por caso, es el auge del portarretrato, de la foto familiar posada. Todos sabemos de qué estoy hablando. Ahí nace esa idea de retratarse como prueba de existencia. De fijar el recuerdo en el inconsciente óptico, como dice Walter Benjamin en su breve historia de la fotografía. Son tiempos de cientificismo, del auge de los inventos para cada aspecto de la vida. Y allí se destaca el afán por registrar el cuerpo en movimiento. Piensen ustedes que este es el auge de la fisiología, muy común por aquellos años, y no quisiera dejar de decir que científico en este periodo es sinónimo de inventor. Y entonces alguien que era científico inventaba aparatos, en este caso para registrar el cuerpo en movimiento, para pasar de la imagen estática a la imagen dinámica. Pues bien, eso es el nacimiento de lo que se conoce como prescine, que son los inventos que permiten, insisto, pasar de la imagen estática a la imagen dinámica. Y que cuenta como antecedentes de los inventos más representativos, el sopratiscope de Edward Muybridge en Estados Unidos en 1879, el kinetoscope de Thomas Alva Edison en 1889, si quieren pueden buscar, tiene muy buenas imágenes de William Kennedy Dixon y de Sandow haciendo actividades físicas, o los inventos de Louis Leprince en Estados Unidos, injustamente olvidado, como la primera persona que consiguió no solo registrar las imágenes, sino proyectarlas, en lo que se conoce como las Roundhead Garden Scenes. Sí, lo sé, en general, perdónenme que haga esta nota al pie, hay cierta creencia de que los hermanos Lumière fueron los primeros en inventar el cine. Lo que hicieron los hermanos Lumière fue inventar la experiencia de ir al cine. Sentarse, pagar una entrada, todo oscuro, poder proyectar. Pero no fueron los primeros en inventar el aparato que hoy llamamos cinematógrafo. Antes de toda esta historia, en 1882, Etienne Jusmarie creaba en Francia el aparel de cronofotografía o cronofotógrafo, que son las imágenes que ustedes tienen de fondo. Que consiste en un aparato científico de medición de los cuerpos y de los movimientos. Básicamente es un invento que captura una fotografía a intervalos regulares. Y después, su proyección permite pasar de la imagen estática a la imagen dinámica. La idea es relativamente sencilla, sacar fotos de manera secuenciada. El invento para ello consistió en lo que se llamaba una escopeta fotográfica. Porque estaba montada, sacaron las balas, montaron cartuchos de fotografía y se disparaba para sacar fotos. De ahí viene la idea de to shoot para filmar o de gatillar para aquellos que todavía usen cámara reflex. Estaba montada, la primera cámara a repetición estaba montada sobre una escopeta. Luego mejoró esa tecnología e inventó una placa fija cronomatográfica equipada con un operador de tiempo que automatizaba el movimiento. De hecho, ahí por ejemplo pueden ver imágenes en las cuales pone un reloj para distinguir. Ustedes pueden ver en cada secuencia las imágenes que estaban sacadas de manera separada y que su regularidad da la imaginación de que tienen movimiento. La imagen no tiene movimiento. Ustedes están imaginando que lo tiene. De esta manera es una tecnología que conjuga algunas cuestiones fundamentales para la ciencia moderna de ese periodo. Regularidad, tiempo, secuencia, control, registro, medición. Ahora, lo más significativo de esta historia, si es que no fuese una cuestión apenas de historización de la cinematografía, es que Mari, además del inventor de este aparato, era uno de los padres de lo que se conoce como la educación física científica francesa. En ese mismo año, Mari, con subvención estatal francesa, crea la estación de fisiología en el Parque de los Príncipes en Boulogne-sur-Cienne. Y es interesante que se trata de una de las primeras instituciones en el mundo moderno de educación del cuerpo financiada, insisto, por el Estado francés de fisiología del ejercicio y allí, también, muy cerca de ahí, funcionaba la escuela normal militar de Joinville-le-Pont, considerada una de las primeras instituciones formadoras de profesionales en educación física. De hecho, bueno, justo estas imágenes no, pero las primeras que mostraba son de ahí, de la escuela de gimnasia de grima militar del ejército. Un detalle, algo que ya he contado pero que no está de más decir, muchas de estas imágenes se la desarrolla, de hecho, después aparece en imagen Georges de Meny, que es considerado otro de los padres de la educación física francesa, escritor de una de las obras más importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX de la educación física como es Bases Científicas de la Educación Física y primer director de los cursos superiores de educación física en Francia. Es importante, entonces, más allá de esta historia, remarcar la analogía, una institución creada para educar simultánea y homogéneamente los cuerpos. Hay que entender que para esta idea, cuerpo es literalmente físico. Quiero decir, lo que se pregunta Marie es cómo funciona la máquina humana. Pensando en términos también de que animales y personas tienen el mismo tipo de fisiología, el mismo tipo de imágenes. Es decir, en el nacimiento del cine documental y de la educación física existe una raíz común de racionalidad científica sobre los movimientos. Antes, bueno, esto, el cuerpo animal y el cuerpo humano están dotados por la misma fisiología y las imágenes que ustedes están viendo son una recopilación que se hizo a 100 años de su nacimiento en 2004, una proyección que se desarrolló en el Museo de Lorzay y que contiene en casi tres horas todas las imágenes que quedaron, muchas de ellas pueden ver ustedes que están rasgadas por el paso del tiempo que quedaron del cronofotógrafo de Marí. Pueden ver desde trotes de caballo, gatos, burros, perros, cabras, ovejas, palomas, patos, peces, mantarrayas, gallinas, conejos, etcétera, en distintas situaciones y que tienen que ver con la idea de tratar de capturar el movimiento en su fino detalle para poder analizarlo y poder proyectarlo. En este registro remarco entonces que el cruce de estas dos historias de la educación física y de lo que se conoce como el prescine se produce un camino común. El cine como invento científico para medir el cuerpo de manera científica con lo cual además y esto es lo que vengo a partir de acá a proponer la invención de una tecnología material nueva implicó una nueva técnica del mirar. Implicó nuevas técnicas de percepción sobre lo corporal y a través de configurar una gramática visual permitieron configurar una gramática corporal. Perdonen. Sobre esta idea es lo que intento ahora sí marcar una reflexión teórica a partir de estas imágenes. Gilles Deleuze desarrolla el concepto de imagen movimiento que es lo que a mí me interesa en este momento exponer. Deleuze basa su posicionamiento teórico en la articulación de dos ideas para pensar qué es la imagen movimiento. En principio sobre una idea que está presente en la teoría cinematográfica a partir de un gran autor un gran cineasta ruso y además intelectual de la cinematografía como fue Ziga Berthov que postula en su teoría de los intervalos lo que él llama la teoría de los intervalos en el Kino Glatz que es el ojo verdad que hay una relación técnica entre el ojo humano y el ojo de la cámara y procurar documentar la realidad implica de alguna manera crear una nueva realidad. El obturador al cerrarse captura una realidad para proyectar una nueva realidad. Es interesante porque en esta teoría de los intervalos lo que dice Ziga Berthov y es lo que retoma Gilles Deleuze para pensar imagen-movimiento yo después voy a tratar de pensar un cuerpo-movimiento es que la imagen no está en cada una de las fotografías sino en ese instante en ese milímetro que separa cada una de las imágenes del reel en el cual se encierra una relación un guión entre imagen y movimiento que nos despierta una imaginación de que nos hace pensar y ver cosas que están ahí que no están es una de las principales tecnologías modernas una nueva manera de ver el mundo de capturarlo de proyectarlo de construir una gramática visual Deleuze retoma las ideas de Berthov por dos motivos porque entonces la tarea de quien registra las imágenes está centrada en el montaje en cómo se ordenan las imágenes y por el otro en esta idea que recién les decía de que no hay sustancia en el cine sino que hay pura imaginación no hay materialidad sino es la relación entre una imagen y la otra de lo que despierta y eso es lo que lo lleva a Deleuze a pensar la idea de imagen guión movimiento lo cual me lleva a una segunda idea sobre la imagen movimiento que retoma de Henry Berson un filósofo francés quien dice que hay tres maneras de entender el movimiento que es lo que a mí me va a interesar retomar por un lado en una primera idea del movimiento hay una confusión dice Henry Berson del movimiento es el espacio recorrido hay una confusión que mientras el espacio recorrido es divisible dice Deleuze el movimiento como acto de recorrer un espacio es indivisible el movimiento en el cine no es la sucesión de imágenes sino es la imaginación que enlaza una imagen con la otra eso es lo que dice Deleuze una segunda idea de Berson sobre el movimiento se podría resumir de la siguiente manera moverse es pasar de una forma a otra pero lo que se mueve es la materia dice Berson y entonces se pregunta Deleuze ¿la materia al moverse se transforma? interesante esta pregunta que se hace Deleuze porque lo complementa con esta reflexión si para la ciencia clásica el movimiento estaba dado en un movimiento privilegiado para la ciencia moderna la actual el movimiento se define por un instante cualquiera y entonces vale la pena pensar cómo el movimiento significa cómo un movimiento significa el conjunto de movimientos dice Deleuze y la tercera de las ideas que desarrolla Berson y que retoma Gilles Deleuze para pensar el movimiento es que el movimiento se da cuando hay un análisis que lo reflexiona en este caso la racionalidad científica de los movimientos que hablaba antes es lo que habilita al cine y habilita a la educación física como una tecnología el movimiento para la modernidad es orden racionalidad simultaneidad homogeneidad es decir una racionalidad podría continuar con este análisis teórico pero sin embargo me parece que me extiendo demasiado y quisiera así retomar un hilo del hilo de lo que venía sosteniendo es la posibilidad de pensar una relación donde el cuerpo y el movimiento no se separen de sí mismo esto es que exista así como existe una relación en el cine de la imagen movimiento que exista sostener que la educación física configura un cuerpo movimiento indisociable jugando un poco con las ideas de Bergson que recién retomaba a partir de Deleuze el movimiento en educación física no es apenas el espacio recorrido que podría ser pensado en cualquier manual de educación física como ese paso a paso el gráfico de dónde poner la mano la flechita para dónde hacer el movimiento el movimiento tampoco debería ser pensado como el gesto técnico en sí mismo no es un instante privilegiado no es el golpe de manos altas contra la pared el movimiento de la educación física es su análisis esto es cuando hay una relacionalidad científica que es a posteriori de la acción repito quisiera postular que el movimiento de la educación física es a posteriori de la acción ya que incluye su análisis quiero decir es performativo no es anterior a que se desarrolle el análisis y entonces para cerrar esta primera parte teórica que después voy a retomar el cuerpo movimiento es indisoluble es la articulación entre cuerpo y movimiento cuyo guión que los enlaza es la técnica es una relación que entonces no predefine el cuerpo sino que ese espacio ese guión es la apertura a la pluralidad de concepciones del cuerpo aunque en parte habilita una discusión que excede esta presentación esa es la razón por la que entiendo consiste tanto definir al objeto de la educación física porque se basa en algo que todavía no aconteció se basa en la performatividad de un cuerpo movimiento que todavía no aconteció para eso es necesario para poder adentrarnos en esa idea es necesario pasar a la segunda parte de esta presentación que tiene que ver con la percepción les voy a dejar estas imágenes cuando en 1945 Maurice Merleau-Ponty publica Fenomenología de la percepción propone una discusión acerca de qué es lo real y qué es la cosa la cosa como aquello indefinido despojado de la conceptualización para definir la cosa me voy a basar en un gran pensador como Julio Cortázar cuando en boca de uno de sus personajes de Rayuela Gregor Obius responde a una pregunta de la maga sobre qué es la cosidad y le responde la cosidad es ese desagradable sentimiento de allí donde termina nuestra presunción empieza nuestro castigo la cosa es ese lugar donde el objeto está despojado de todo sentido retomo la idea de Merleau-Ponty que no menciona a Rayuela pero si nos permite pensar de que justamente la percepción que vemos es la que permite darle a la cosa un sentido para tornarlo real y allí se adentra en una de las teorizaciones más interesantes que se pueden leer por lo menos en nuestro campo como es la teorización que hace sobre el cuerpo porque dice no hay cosa más cosa en este mundo que el cuerpo el cuerpo dice Merleau-Ponty es el anudamiento entre el mundo y el individuo es eso indefinido que articula la cosa y lo real es el fin de nuestra presunción y el comienzo de nuestro castigo puesto que es con el cuerpo con lo que percibimos el mundo pero al mismo tiempo no deja de ser un objeto más en ese mundo percibido a partir de allí es que Merleau-Ponty desarrolla una teorización sobre el cuerpo y que lo define como el cuerpo es algo más que un objeto y algo menos que un objeto y calculo que muchos y muchas de ustedes conocerán empieza a hablar de la relación entre cuerpo-objeto como esa cosa material y el cuerpo propio como aquel cuerpo no solamente físico sino metafísico quisiera establecer entonces que la percepción es una mediación técnica de los modos de ver que es una mediación entre el mundo y lo individual a través del cuerpo la percepción es el reconocimiento del punto de vista particular en diálogo con otros posibles es ver desde algún lugar al mismo tiempo que es aceptar que otros lugares para ver es el reconocimiento de que el punto de vista crea el objeto como dijo Fernández Azur y que entonces sobre la misma cosa hay distintos reales la percepción es un diálogo entre el cuerpo-objeto y el cuerpo propio a la vez que es el reconocimiento de la contingencia de todo punto de vista se ve desde algún lugar existen otros puntos de vista pero al mismo tiempo yo puedo cambiar mi punto de vista con lo cual la percepción es siempre dinámica con lo cual la cosa es siempre definida desde algún lugar retomo entonces las preguntas iniciales ¿qué es la percepción del cuerpo? ¿qué cuerpo percibimos? y sumo algunas más ¿qué es lo real de lo que percibimos? no voy a adentrarme en una discusión que hay colegas acá que saben mucho más respecto del psicoanálisis escapa a mis intereses si está por fuera en mi proyecto teórico sino que voy a proponerles que pensemos desde un punto de vista cotidiano como son las tecnologías como las tecnologías configuran percepciones técnicas que nos anteceden dicho de una manera como lo señala en la evolución creadora Henry Berson en 1907 lo que vienen a imponer las tecnologías visuales es una nueva materialidad que hace que se pierda la pregunta por dónde está lo material si está en lo que está delante de la pantalla o está en la pantalla o está en nosotros que estamos viendo la pantalla y entonces ahí se desconfigura la fisicalidad del cuerpo bien cuestión que no solamente se ve en el cine quiero decir en los celulares cotidianamente también se da lo cual agrega una nueva dimensión que me interesa pensar que es la percepción mediada por otra percepción que es la que configura las condiciones técnicas de la tecnología cuando vemos algo a través de la tecnología hay un punto de vista ya previo condicionante como venía diciendo los últimos años me vengo dedicando a pensar la íntima relación entre los modos de entender y de ver los cuerpos ahora quiero continuar esa idea que planteaba al inicio cuando mostraba estas imágenes para empezar a pensar lo que se conoce como la imagen real en cinematografía el concepto de imagen real es lo que se tradujo del inglés como live action que tiene que ver con aquellas imágenes sobre todo dibujitos animados en las cuales se mezcla un dibujo animado y una persona viva en imágenes apenas como una nota al pie esto es un recurso que se inventó en 1923 con Alicia en el país de las maravillas y que se hizo bastante clásico en las dibujitos de Disney sobre todo en The Three Caballeros un film que además tiene una clara referencia a la Argentina ya que estamos con Goofy cabalgando en pinturas de Florencio Molina Campos si quieren los y las invito a que lo vean pero obviamente no es sobre eso sobre lo que vengo a hablarles quisiera establecer que pensar la percepción implica reflexionar acerca de la mediación técnica entre lo que se observa y quién observa quiero poner sobre la mesa mi punto de vista sobre lo que entiendo que es la imagen real del cuerpo bien paso a lo siguiente un poco de dibujos animados quiero es muy difícil cuando uno piensa posicionamiento teórico saber cuál es la ficha de dominó que derribó a todas las otras y que le hizo pensar bueno por qué me importa la percepción pero les voy a contar una historia un poco personalista como les decía antes de empezar a Vicky un poco voy a a desnudarme teóricamente en esto quiero contarles que en los 90 esto es una historia que a partir de esta presentación me fui acordando y dije la voy a usar en los 90 yo era un adolescente viviendo en Bahía Blanca se pueden imaginar no sé si conocen Bahía Blanca si tienen la buena suerte de no conocerlo mejor no había mucho para hacer pasaba bastantes horas de mi día con 14, 15 años consumiendo dibujitos animados era la época que llegó el cable a Bahía Blanca había sobre todo una fuerte presencia a la cultura pop habían llegado sobre todo Cartoon Network y MTV a mi vida y los dibujitos animados sobre todo los Simpsons y entre otros Pinky y Cerebro que ahora les voy a presentar una breve historización para que entiendan qué es todo esto de los films en ese entonces los dibujitos animados estaban caracterizados por una cuestión atemporal fuera del discurso de su época todo esto cambia sobre todo cuando sobre las ruinas de lo que en ese entonces era la productora de Hanna Barbera lo compra la Warner Bros a través de un convenio que tiene con Steven Spielberg y generan la Warner Bros Animation que generan entre otras cuestiones algunos de los dibujitos animados que quizás han visto Los Picapiedra Los Supersónicos Harkle Berry Hound El Oso Yogi Scooby Doo Pinky Cerebro ¿Vieron alguna vez Pinky Cerebro? Bien, muy bien Por fin algo interesante en este encuentro ver Pinky Cerebro Fue un proyecto bastante importante piensen ustedes que lo tienen como productora Steven Spielberg que ese mismo año gana el Oscar por la lista de Schindler o sea, es importante y en este contexto surgen Pinky Cerebro para quienes no lo vieron porque no es pecado no haberlos visto Pinky Cerebro es la historia de un dueto de dos ratones de laboratorios uno super dotado llamado Cerebro y el otro todo lo contrario Pinky la narrativa de los capítulos es siempre la misma más allá de una estructura narrativa general existen algunos gags constantes como por ejemplo la pregunta de ¿qué vamos a hacer esta noche Pinky? que bien esto se tornó un karaoke y que en algún momento la elucubración del plan de Cerebro le pregunte si está pensando lo mismo que él y Pinky le salga con una idea nada que ver con un absurdo y demás y como preguntarse no sé ¿qué pasaría si tuviésemos dos cabezas o lo difícil que sería ponerle un tutú a un hipopótamo? son cosas que aparecen en general en Pinky y Cerebro bueno, todo iba más o menos bien yo consumía los Simpsons y Pinky y Cerebro bastante feliz hasta que en la temporada 3 en el capítulo del 16 de mayo de 1998 aparece un capítulo que se llama The Pinky POV que en ese momento no sabía que era lo de POV lo tuve que buscar más tiempo después que fue un capítulo grabado que me quedó en la retina y que cuando tuve la invitación de Vicky vaya uno a saber por qué apareció que es un capítulo muy diferente ¿por qué? porque está centrado en la mirada de Pinky que es este que ustedes tienen ahí con lo cual el centro narrativo pasa de la imagen externa a la imagen personal particular a la mirada en primera persona de Pinky y todo lo que había sido chiste en los anteriores 68 capítulos en este es totalmente diferente porque uno a todas las respuestas absurdas de Pinky las está viendo y es pura pura realidad lo que tiene sobre la imagen se tornó una imagen real por caso cuando frente a la pregunta de si está pensando lo mismo que yo el cerebro le pregunta a Pinky y le dice bueno ¿cómo sería Pinky por ejemplo cerebro con un cerebro gigante o un rinoceronte en tanga? nosotros no escuchamos el plan no sabemos de qué se trata el plan solo vemos lo que ve Pinky esto es el ejemplo que quiero traer acerca de la imagen real es reconocer que el punto de vista crea el objeto que vemos lo voy a decir con toda la fuerza de la afirmación y con toda la fuerza de la filosofía no hay más real en el universo que el punto de vista de Pinky pero es un real que solo lo vemos si pudimos ver todos los anteriores capítulos que pudimos entender que este no es el real y entonces si cambiamos el punto de vista cambiamos el objeto que es análogo a decir que si cambiamos la imagen cambiamos lo real que es análogo a decir que si movemos la materia la transformamos que es análogo a pensar que si cambiamos la imagen del cuerpo cambiamos el real del cuerpo o lo que eso signifique quisiera me voy a ir ahora a ir por las ramas pero nada ya me fui por las ramas traje Pinky cerebro ya me fui por las ramas pero un poquito se va a entender en algún momento voy a volver yo durante mucho tiempo tuve en la retina estas imágenes y pensaba Pinky POV y en algún momento googleé que significa POV no hace mucho tiempo y significa point of view es una categoría que yo no la conocía significa punto de vista y perdonen insisto que me vaya a derrama pero es interesante de que en la historia de la cinematografía yo trabajo mucho sobre historia de la cinematografía han fracasado varios proyectos que han intentado centrar la imagen del narrador en la imagen de primera persona o sea hacer esto en cinematografía ha fracasado siempre excepto en una en la imagen más corporal de todas en la pornografía en el porno es el único donde el POV el punto de vista ha conseguido triunfar eso no me parece casualidad porque implica cierta inmersión del espectador en la imagen se rompe la distancia de esa cuarta pared y se incluye al espectador en la escena no está de más decirlo existió un enorme rechazo por parte de quienes consumían el porno industrial en ese momento en los 90 porque implicaba cierto posicionamiento intimista de ser observado o sea el POV genera que justamente te miren a la cámara y por ende iba contra la paquetería de los 90 que decía todo esto se hace en lo privado el porno era en ese momento una dimensión mucho más privada que ahora tampoco está de más decirlo que el POV reproduce la gramática de lo corporal cuando el punto de vista en primera persona en general está siempre centrado en el acto sexual en la visión masculina del POV y ahí también hay una gramática corporal que bueno ya hay decirme demasiado por las ramas sí me gustaría decir también que haciendo una historia del POV dentro de la cinematografía la cuestión se habilita empieza a aceptarse dentro de la pornografía industrial el el POV con el famoso video de Tommy Lee Pamela Anderson robado de un acto sexual privado y que se pone en tela de juicio a partir de ahí empieza el cine pornográfico industrial a usarlo porque se viraliza ese tipo de imágenes lo cual dejo flotando una pregunta que se explica de todo eso que permitió ese robo de la película hay una serie en Netflix ahora que narra la historia es ¿a quién pertenecen las imágenes? sería la pregunta que uno podría hacer y no lo pregunto en términos legales ni morales sino en términos filosóficos las imágenes de nuestro cuerpo le pertenecen a nuestro cuerpo tuve que firmar una declaración de que me podían filmar hola para poder estar acá ¿a quién le pertenecen las imágenes? ¿me pertenecen a mí? ¿le pertenecen a la cámara? ¿a quien gatilla la cámara? ¿será que la imagen movimiento encierra nuestro cuerpo movimiento? ¿será que hay allí una imagen real del cuerpo que nos pertenece por ser propietarios de ese cuerpo que está siendo filmado? con estas preguntas de fondo doy paso al cierre ¿cómo vengo de tiempo? ni idea doy paso al cierre de esto perfecto en la cual voy a intentar enlazar todo esto que puse sobre la mesa para pensar técnicas imágenes e imaginarios en esta presentación procuré la articulación de modos de ver con modos de entender el cuerpo las maneras que entendemos el cuerpo son las maneras que vemos el cuerpo y viceversa ¿por qué? porque la gramática visual y la gramática corporal de nuestras sociedades nacieron de la mano a través de establecer esto una imagen movimiento que es análoga a un cuerpo movimiento y a partir de ello pensar el problema de la percepción ahora lo que quisiera cerrar es decir que si la cámara funciona como umbral de lo visible lo que permite ver y lo que no permite ver como diría Jacques Rancière entonces quisiera proponerles pensar el cuerpo como umbral de lo sensible aquello que percibimos aquello que no percibimos y aquello que se vuelve intolerante de percibir y que configura los modos de entender la corporalidad Walter Benjamin sostenía que el poder estético y político de las imágenes en las artes mecánicas como estas radicaba en su potencialidad de poder reemplazar la imaginación cuando vemos una imagen descansamos en la imagen nuestra imaginación un ejemplo acá de entre casa bien sencillo si alguna vez leyeron un libro y después vieron su interpretación en el cine lo que van a sentir es una traición es una traición a su imaginación es la imagen que ustedes fueron construyendo que es mucho más real que en todo caso la que ven ahí en pantalla que está siendo reemplazada como ha dicho un querido colega también de esta casa Alejandra Fernández Vaz en la relación entre imagen e imaginación se despliega un poder mimético que hace que cansemos la mirada en el producto de nuestra imaginación quisiera ahora posar la atención en la articulación de la distancia entre técnicas técnicas corporales o técnicas cinematográficas el cine como aparato científico mecánico de imágenes en movimiento como el cronofotógrafo de Marie generó una nueva técnica del menear pero sobre todo generó una nueva experiencia como es ir al cine como es la gramática visual de una película como es el lenguaje cinematográfico como es el juego de técnicas entre el plano el montaje o el encuadre lo que quisiera ahora sostener es que el cuerpo como umbral de lo sensible permite pensar que el cuerpo está en la armonía entre el orden del objetivo y de la cultura que lo incorpora y el orden de lo subjetivo de la percepción social que tenemos si la percepción que tenemos del mundo condiciona al mundo si la percepción que tenemos del mundo es diálogo entre imágenes e imaginarios si la percepción es movimiento pero entonces es una técnica que genera movimientos que desconfigura y reconfigura el cuerpo en movimiento ¿por qué pensamos que es más real el cuerpo físico que el cuerpo metafísico? ¿por qué pensamos que el cuerpo este que tengo acá es más real que el que pueden ver por pantalla? si los efectos de ese real son igual de materiales una pregunta análoga a este encuentro digo ¿qué cambios en las percepciones de lo corporal trajeron estos tiempos de cambios que invitan a pensar este encuentro? sin caer en romanticismo y ahora sí cierro ¿no debería entonces preocuparnos la educación de la percepción del cuerpo movimiento? y no lo pregunto apenas por una dimensión estética es importante la belleza y saber cómo apreciar un gesto técnico lo pregunto como dimensión estética y política para reconocer el punto de vista al otro sin suponerlo con pre-nociones y entonces para reconocer la contingencia de nuestro punto de vista cerrando la propuesta es transitar el camino de la formación de la percepción afrontar su condición de contingente comprender que la percepción de las imágenes y de los cuerpos tiene un origen común que los modos de comprender las imágenes y los cuerpos están mediados por técnicas habilitar el tiempo de reflexión y del análisis para entender no sólo la educación del movimiento o la educación del gesto técnico sino la configuración de ese cuerpo movimiento que sólo es a posteriori de la acción y está mediado por técnicas de percepción previamente incorporadas muchas gracias aplausos aplausos tranquilamente tranquilamente podemos hablar de pinky cerebro mejor muy interesante no sé no sé si voy a si voy a suceder en articular lo que tengo en la cabeza pero quiero volver al punto de vista histórico en el cual empecé es decir el desarrollo del cine con el desarrollo de la cultura física piensa piense que la implicación de este son hechos simular sí quiere decir que la cultura física depende de un público de una audiencia y estoy estoy pensando en en al principio del siglo XX por ejemplo con el desarrollo de la cultura del museo la transformación del cabinet de curiosidades en museo y también desarrollos como como sandal y sus y sus y sus su 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 performances que que es a la base de de la bueno la base de una forma de cultura física más anglosajona que francesa por supuesto es la implicación de 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 su presentación el hecho que la cultura física necesita un público juegos olímpicos por favor por ejemplo y todos los eventos yo una pregunta Eduardo es en esta última afirmación que haces como pensás en la última parte de tu de tu exposición como pensás el el problema que hay en la propia percepción respecto a la imagen cuando aparece no o sea cuando aparece la imagen propia no cuando cuando en la técnica que decís lo cuando vos estás viendo como si fuera sino cuando aparece tu imagen todo lo que pasa y todo ese impacto que hay sobre la propia imagen el propio el propio cuerpo en este contexto histórico a partir de la posibilidad de vernos de verse tan seguido que que tienen todos y como eso juega en nuestro campo particular en nuestro campo disciplinar cómo pensás eso en nuestro campo disciplinar cómo juega esa tensión respecto a la implicancia de la propia imagen corporal digamos bueno edu primero agradecerte por la presentación muy bueno y mi consulta vendría por acá vos nombrabas ahí en un momento que el punto de vista lo crea el objeto que es el planteo de Saussure y después tomás la percepción de Merleau-Ponty ¿no? ahí cómo cómo haces para articular esto pensando en que ese punto de vista de Saussure es lingüístico ¿no? y la percepción de Merleau-Ponty es del cuerpo ¿no? digamos así que en última instancia el punto de vista que plantea de Saussure tiene que ver con lo discursivo en primera instancia con el lenguaje pero si se quiere en última instancia con lo discursivo y en Merleau-Ponty como es del cuerpo lo plantea en términos prediscursivos ¿no? cómo haces para articular ahí esas esas dos miradas bueno gracias por ah querés Bruno dale 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 si no recuerdo de la época este algunas otras cosas que usaron de Point of View como había una que era en un bosque Blair Witch la bruja de Blair Witch ¿eh? Proyecto Blair Witch ahí va y de la época también no sé Tom Green Jackass tenía algunas tomas que usaban para que que se tiraban yo que sé en carritos por la bajada y se daban con cosas y todo eso creo que usaban también este punto de vista pero el punto de vista como del televidente ¿no? pero mi pregunta iba más a poder pensar esto con los juegos de video creo que el Doom era uno de los juegos de video de esa época que te ponía en primera persona no era la imagen plana donde ibas corriendo de costado sino que te ponía como en ese lugar de primera persona y ahora aparecieron como otros de la época ¿no? entonces nada me dejaste pensando justo hoy nos cruzamos con Nico y una compañera que está con los videojuegos si no podría pensarse todo esto también para para la cuestión de la programación de los videojuegos ¿no? es decir cómo quienes estructuran los videojuegos incluso algunos después fueron películas y utilizaron eso construyeron esta idea del punto de vista del jugador como también para las sensaciones ¿no? me imagino que en esto del punto de vista tiene que ver con algo que siente el cuerpo que no está en el juego ¿no? ¿vamos? primero tu nombre Nico un placer gracias por por la pregunta primero efectivamente hay una relación entre las el nacimiento de las artes visuales mecánicas y la cultura física Sandow es un un ejemplo pero tiene que ver con algo de lo cual me llevó su tiempo por lo menos formular en términos de visualidad que es lo digo de esta manera además de esta investigación historiográfica yo trabajo sobre noticieros documentales newsreels y ahí yo me daba cuenta que cada vez que se hablaba de la escuela yo trataba de investigar discursos escolares en los newsreels sobre todo en Argentina y en otros lugares y cada vez que se hablaba de la escuela me encontraba con imágenes de educación física con el tiempo cuando ya fue una constante me di cuenta de que hay una cierta atracción del movimiento de lo que está delante de la pantalla con el movimiento de la propia pantalla el movimiento del cuerpo movimiento y de la imagen movimiento esto lo digo porque uno puede notar por ejemplo vos al último mencionabas los Juegos Olímpicos que el desarrollo de la deportivización en los Juegos Olímpicos la instauración de reglas todo lo que tiene que ver con el el protocolo de medallero olímpico los símbolos y demás se da ¿cómo? el ritual exactamente se da de la mano de maneras de cómo filmar esas actividades físicas no por acaso podemos pensar el gran film de Lenny Riefenstahl Olimpia como una manera en la cual se termina de configurar no es que lo haya inventado todo pero se termina de configurar muchos de los rituales de la educación de los Juegos Olímpicos con una manera de filmar cada uno de los deportes previamente a que se desarrolle para quien no vio Olimpia de Lenny Riefenstahl es muy primero es un film oficial de los Juegos Olímpicos más allá de haber sido pedido por por Joseph Goebbels es oficial es bancado por el Comité Olímpico Internacional y es el primero en el cual hay un guión antes de que el movimiento se desarrolle se sabía qué es lo que se iba a filmar antes de saber quién iba a ganar la carrera y es eso lo que se empieza a generar a partir de ese momento que es un desarrollo paralelo entre una vamos a decir sí un proceso de deportivización para decirlo con Orbel Elías y un proceso de estetización de los deportes para decirlo acá entre nosotros y me parece muy importante lo que vos señalás sobre que la cultura física tiene que tener un público porque una de las principales cuestiones que se empieza a ver claramente en los films insisto no solo de Lini Refenstall de los Juegos Olímpicos del 36 sino en los de Los Ángeles del 36 es la separación del público cada vez mayor hacia las gradas hacia las tribunas no por acaso no por acaso la principal manera de desarrollar una de las principales competiciones deportivas de la época como era la muestra de gimnasia una competición que ya no está más que era la muestra de gimnasia colectiva utilizaba la técnica calisténica de todos en filas y legras haciendo lo mismo frontalmente o frente al profe de educación física o frente a la cámara hay un grado de espectacularidad en el cuerpo en movimiento en el caso de Sandow que vos lo mencionabas bueno tiene que ver básicamente con la idea de la perfeccionalidad del cuerpo físico y demás ahí a mí me gusta pensarlo con una idea que trabaja Jacques Rancière en El Espectador Emancipado que tiene que ver con el cine triunfa además el retoma las ideas de Benjamin el cine triunfa por haber permitido reemplazar la imaginación con imágenes pero además triunfa como experiencia por haber hecho del espectador alguien que está expectante dice alguien que está sin saber lo que va a pasar sentado pasivo consumiendo las imágenes eso es lo que dice respecto del concepto de espectador para Rancière entonces hay un grado de desarrollo muy fuerte entre lo que vemos movimiento y la necesidad de estar pasivo para ver ese movimiento y una de las cosas importantes que tiene lo que mencionabas del grado de espectacularidad también tiene que ver con una idea con un eslogan que se desarrolló mucho en gimnasios en Argentina calculo que acá también que es esa idea de trae el cuerpo que tenés llévate el que querés esa idea de cierta espectacularización que en realidad no está solamente en la visualidad sino que está en un imaginario de un cuerpo que nosotros querríamos tener y no tenemos una suerte de desajuste entre aquello que nosotros percibimos de nuestro cuerpo y aquello que una suerte de real del cuerpo la pregunta sería esa esa imagen que tenemos de nuestro cuerpo es más o menos real que nuestro cuerpo real y mirá en muchos casos tiene el mismo efecto y es en parte a eso a lo que si vos querés como lectura política puede derivar esta idea que vengo a proponer hay un borramiento entre lo real y lo imaginario insisto no en términos psicoanalíticos no me meto en ese universo sino en el término de lo que en cinematografía significa imagen y real lo cual tiene en parte que ver con lo que Ramiro preguntaba respecto a la propia percepción yo ahí lo primero diría es la propia percepción no existe no hay nada propio de la percepción toda percepción es el efecto de haber incorporado una gramática visual un modo de entender lo que vemos anterior efectivamente eso no quiere decir que vos y yo tengamos la misma percepción sobre las cosas o sea algo de propiedad de ese propio existe hay algo que vos ves diferente a lo que yo veo en este mismo momento vos estás viendo más espaldas de las que estoy viendo yo por poner un ejemplo muy sencillo en este diálogo que estamos teniendo sin embargo no quisiera caer en la autonomía de la percepción esto es algo que desarrolla sobre todo Pierre Bourdieu cuando analiza la cuestión del arte y dice bueno para poder pensar el arte es necesario tener un conjunto de saberes culturales que condicionan lo que estás viendo con lo cual no existe tal cosa como un sentido estético particular existe poner en juego categorías previamente desarrolladas por la cultura cómo hacer en nuestro campo para pensar acerca de la percepción es todo un desafío hay un interés que me parece que en educación física se da por sabido que es por ejemplo en general cuando se piensa en términos estéticos se dice bueno lo estético no es lo bello pero bueno lo bello es la forma mayoritaria en que entendemos sobre lo estético de las cosas y el concepto de belleza en educación física no ha sido interpelado por lo menos no ha sido interpelado en el sentido estético sino ha sido interpelado en el sentido político esto es como los gimnasios generan reproducen un sentido de belleza uno de los desafíos para mí es pensar un sentido estético de la cultura física que vaya más allá de lo bello y que se centre en el goce que se centre en el deseo que se centre en el placer pero bueno eso es un desafío que excede totalmente a esta charla y a las cosas que quise hoy exponer sobre lo que Jorge preguntaba tiene que ver acá vamos a tener que hacer un sincericidio voy a tener que retomar algunas cosas que en la charla anterior hoy más temprano mencioné pero quien no estuvo ahí pobre si no no piensa porque hoy más temprano hablamos también de Merleau-Ponty y yo ahí hablaba con él y le decía que no es casualidad que Merleau-Ponty desarrolla su posicionamiento sobre lo corporal a partir de definir también un fuerte posicionamiento sobre el lugar del lenguaje en lo corporal inclusive le habla de la lengua más que del lenguaje porque no quiere separarse del todo de la carne dice que hay algo material en última instancia por más fenomenológico que sea con lo cual yo ahí te diría yo no 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 tengo competencias para hacer un análisis lingüístico de Fernández Azur pero sí que los dos trabajan en el mismo periodo una idea de objeto como aquello que se le escapa al lenguaje aquello que está por fuera de la cultura ese desagradable sentimiento de allí donde ya termina nuestra presunción ya no tenemos más idea de lo que está pensando empieza nuestro castigo es eso la cosa desprovista de cualquier tipo de lenguaje no tengo un argumento de un contrapunto teórico entre los dos si mi lectura de ambos es que para ambos el objeto es aquello que queda por fuera del lenguaje aquello que es nuestro castigo y cierro con la pregunta de Bruno no lo veo ya capaz que tiró la bomba y se fue ahí está acá voy a hacer una reflexión un poco más de cinéfilo menos teórica de la educación física y mucho más de que me gusta mucho el cine efectivamente uno puede pensar en el proyecto Blair Witch por ejemplo cuando piensa la imagen en primera persona pero en el proyecto Blair Witch yo te diría que es explícita el medio técnico que separa la primera persona de quien está mirando quiero decir en todo momento se nota que hay una cámara de por medio justamente uno de los grandes desafíos que tuvo la cinematografía el mejor ejemplo es ver el hombre de la cámara de Ziga Bertov hoy lo mencioné es tratar de hacernos creer que lo que está en pantalla es nuestra visualidad y no que en el medio hay una condición técnica el proyector Blair Witch justamente juega al revés pone la condición técnica para decir te estoy filmando y ahí se desarrolla todo de hecho perdonen que voy a spoilear pero tampoco es una novedad esa película así que si no la vieron ya está la película termina cuando se cae la cámara y ahí se termina porque justamente es el momento en el cual se acabó y bueno y bueno vos mencionabas otros ejemplos el tema de los videojuegos es muy interesante también hay algunas personas están pensando el punto de vista en primera persona y piensan juegos por ejemplo como el Doom vos fijate que el Doom era un juego de disparo que la imagen estaba centrada en el movimiento que vos hacías pero fijate lo interesante ¿cómo sabías que te disparaban? cuando se acababa la primera persona y veías una imagen roja ese era el momento en el cual el impacto te daba nunca recibí un balazo pero no me imagino que así se vea ¿se entiende? o sea esa era la manera que tiene que ver los juegos actualmente de disparo no sé si te gustan los videojuegos vibra el joystick sobre todo estoy pensando en la Playstation quiero decir hay algo que te hace todo el tiempo volver al lugar de que hay una mediación técnica sin eso no hay primera persona la única acá es donde me pongo cinéfilo y hago una recomendación ya que estamos se viene el fin de semana la única película que de mi perspectiva consiguió dar cuenta de una primera persona es Bing John Malkovich quiere ser John Malkovich que es un film genial si no lo vieron compren pochoclos no, no es pochoclera pero compren pochoclos es un film bastante lisérgico de uno de los mejores guiñastas guionistas que tiene para mí Hollywood que es Kaufman que lo que cuenta no voy a spoilear Nico quedate tranquilo pero si voy a contar lo que vas a encontrar en la sinopsis cuenta la historia de una persona que de repente va a trabajar a un edificio en el piso siete y medio llega al piso siete y medio ya ahí se dan cuenta que la película muy normal no va a ser y de repente mientras trabaja encuentra una puertita se mete dentro de esa puertita y cada vez que se mete dentro de esa puertita aparece en la conciencia de John Malkovich John Malkovich es un actor muy conocido uno pelado si ponen ahí van a decir ah es este el actor principal es John Malkovich y Cusack John Cusack y justamente el film transcurre entre el intento de John Cusack de manejar la conciencia de John Malkovich John Malkovich actúa en sí mismo es un actor famoso entonces el tipo dice yo quiero vivir en la conciencia de un actor famoso de Hollywood y se desarrolla ahí toda la historia no les voy a seguir contando de qué va la cosa pero sí mencionar de que es muy interesante que cuando maneja la primera persona hay como un cierto borramiento de los costados como recién veían con Pinky Cerebro cuando pestañaba de que es necesario hacerte entender de que en ese momento estás viendo en el punto de vista del que estás viendo con lo cual es importante señalar que aquello que se llama la gramática visual implica la necesidad de explicitar que no es el punto de vista propio sino un punto de vista construido voy a dar un ejemplo muy sencillo para cuando ven una película pensamos que todo film es cronológicamente narrativo ¿no? o sea la imagen 1 la imagen 2 o sea primera escena segunda escena si no nos aparece un cartel que nos dice 5 años antes 6 meses después nosotros no lo sabemos porque una de las cuestiones de la gramática visual es que es cronológica nosotros cuando vemos una película pensamos que la imagen que transcurre en la habitación pasó después de lo que pasó en la cocina pensamos que hay una cronología nunca nadie nos lo dijo la tenemos incorporada eso es una de las características que tiene la gramática visual y todo aquello que rompa con esa gramática visual la imagen en primera persona los lapsos de tiempo entre el giro narrativo etcétera es necesario explicitar es necesario hacerlo visible ¿por qué? porque ya tenemos incorporada una gramática visual que si no nos dicen que algo está rompiendo con eso no vamos a entender la trama de la película puedo hacer una puedo hacer una recomendación maya que ya si vieron si quieren ver John Malkovich automáticamente después pueden descansar un ratito pero después vean El ladrón de orquídeas que es una suerte de secuela porque es la historia del guionista que hace esa película y es muy interesante como en las dos preste la atención hace un juego en 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 una en 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 John Malkovich sobre la conciencia y en El ladrón de orquídeas sobre las las emociones si ustedes ven El ladrón de orquídeas orquídeas presten atención a que cuando el el personaje principal es un guionista cuando el guionista está aburrido la película es aburrida y ustedes están aburridos cuando la película cuando el guionista es divertido entonces hay un un ritmo que pone el propio narrador que está centrado en una primera persona no visual o sea no vos estás viendo lo que él ve sino que el personaje principal es el que te gobierna tus emociones esa es la idea que desarrolla Kaufman en El ladrón de orquídeas que es en un momento hace un un homenaje a Bill John Malkovich que concerns borrón de orquídeas ¿Qué comentario te generaba a partir de todo esto que presentabas sobre la espectacularización del cuerpo a partir de la filmografía? Ese que directamente, yo creo que en el ensayo ya falla, y aparte surgía acá y también por un consumidor antiguo de videojuegos, ese pasaje de los videojuegos en primera persona por fuera de los de armas y disparos, pero por ejemplo Resident Evil y Tomb Raider, que son dos juegos que tienen una espectacularización del cuerpo importante, y son súper fieles al videojuego en cuanto a argumento, y bueno, en el momento de llevarlo a la filmografía, la primera persona no aparece, porque no hay cómo, y creo que lo deben de haber ensayado por esa fidelidad con la historia del videojuego, un bro de la company, y bueno, y después Lara, esa súper mujer con grandes movimientos y todo eso. Hola, Eduardo. Me gustaría, primero, gracias por la presentación, me gustaría saber, volver un poco para los estudios históricos, yo aún no había visto estudios acerca de Jules Marais, y las películas, y entonces me interesa mucho, porque inclusive George Ebert tiene películas también de comienzo del siglo XX, entonces me gustaría saber qué piensas, cuál es la importancia de una película, en un estudio histórico, para las pesquisas históricas, y para el conocimiento acerca de la obra de Jules Marais, que yo no veo, es la primera vez que yo veo un estudio contemporáneo acerca de él. Gracias. Bueno, quería preguntarte, Eduardo, qué opinás, o si tuvieras algún conocimiento, y en tu trabajo, qué lugar tuvo el ciclógrafo de Bernstein, si eso es muy diferente al cronofotógrafo. Hola, buenas noches. Estaba pensando ahorita que estaban hablando del film y los videojuegos, hay una serie muy buena en Netflix que se llama Bandersnatch, no sé si ya la viste, y justamente habla sobre eso, llegó un poquillo tarde a la conferencia, pero habla de eso, de cómo el personaje se pregunta si está decidiendo él, o alguien está decidiendo por él, entonces está muy buena esa serie. Yo quería preguntarte en relación a esta idea de que una de las primeras imágenes en primera persona aparece en el porno, supongo que heterosexual y hegemónico, y en ese sentido, bueno, cuando pensás que aparece esta visión en primera persona, bueno, de todo lo otro que no sea, este, este, ¿cómo se dice? Sujeto que consume el porno, ¿no? ¿Cómo se piensa la disidencia en esa primera persona, si precisamente no está preparada para eso en la imagen? Yo igual, les agregar una cosita a lo que dijo ella, ¿cómo podemos pensar esto de los cuerpos disidentes, de las disidencias, en esta gramática corporal que evidentemente trae una heterocisnormatividad, en el caso de las prácticas corporales que se graban, digamos, que están atravesadas por la cultura de los medios, y bueno, ¿cómo es posible pensar para los medios una imagen corporal que no sea la heterocis, en qué momento puede aparecer eso, o si aparece? ¿Cómo le exigimos al audiovisual que aparezcan cuerpos disidentes, por ejemplo, en el deporte, cuerpos trans, intersexuales, etcétera, y lo que nos cuesta verlo en términos de gramática corporal, ¿no? No podemos pensar cuerpos por fuera del lenguaje, dice Judith Butler, no podemos definir cuerpos por fuera de lo que nombramos, bueno, me pregunto un poco eso también. Bueno, trato de ser breve porque, por respeto al panel que sigue, gracias nuevamente por las preguntas, voy a tratar de ir en orden. Rodrigo, el ejemplo que vos dabas de aquellos videojuegos que después son llevados al cine, es análogo al ejemplo que daba antes respecto a leer un libro y después verlos en otra imagen. Cualquier construcción de una imagen, sea imaginario o sea imagen, pasada por otro medio, nos cuesta horrores. Nos cuesta horrores poder identificar una cosa con la otra. La imagen digital de un videojuego, después hecha en los videogames, en general, fracasa y tiene que ver porque... Sí, tiene que ver porque... Ah, bueno. No, 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 pero sí lo que más allá de eso, nada, tiene que ver con percepciones justamente diferentes, sí lo que me parece interesante de tu pregunta, que permite continuar desarrollando, es por ejemplo, por qué cuesta tanto aceptar la realidad virtual. Primera nota al pie y digo, habría que hacer un ejercicio fuerte de pensar qué significa realidad virtual, a veces dos conceptos contrapuntos y demás. Pero eso que llamamos realidad virtual, como esas imágenes que nosotros vemos que ocupan 360 grados, o sea, donde uno mira, se sumerge en una nueva realidad. No sé si han tenido la oportunidad de experimentar eso, pero si uno pasa más de un tiempo prudencial en realidad virtual y no está entrenado, lo que pasa es que se desorienta. Literalmente te marea, te desorienta. ¿Por qué? Porque es otra percepción. Te cambia totalmente la gramática visual porque te sumerge en un mundo donde no tenemos todavía las capacidades para ver. Por eso no se ha desarrollado aún como Max Zuckerberg y el metaverso quieren desarrollar respecto a la realidad virtual. Y recién ahora algunas tecnologías como Oculus o como la Nintendo Wii y demás están intentando poner sobre la mesa eso, pero no han conseguido desarrollar. Todavía hace falta tecnologías anteriores. Hace falta unos grados más. Hace falta seguir desarrollando nuevas maneras de gramática visual. Igual esto no tiene nada que ver con la educación física, ni mucho menos, así que digo eso. Carol. A ver, contemporáneamente a Marie se desarrollaron distintas inventos tecnológicos. Yo les mencioné el de Marie, los más representativos son también Edward Muybridge y el de Tomás Alva Edison. Son los tres más reconocidos, no tanto porque hayan sido los mejores, sino porque son los que después se patentaron y sobre esa patente se construyeron cámaras cinematográficas. Voy a dar solo un ejemplo para que se entienda. Es reconocido que los hermanos Lumière hacen la primera proyección de cine. La hacen con una cámara que se llama Demenie Gaumont. Gaumont es el gran empresario francés. En ese momento era un pésimo empresario que venía de dos bancarrotas que él la pegó. Dijo, compro esta patente y se llenó de plata. Hoy por hoy es una de las cadenas más grandes en el mundo, los cines Gaumont. Si no me equivoco, acá en Montevideo hay también un cine, o había por lo menos. Y la desarrolló con Demenie. Demenie es uno de los padres bien patriarcales de la educación física francesa, que era discípulo de Marie y es quien le roba la patente, hay que decirlo así, le roba la patente a Marie, que le dice, che, vamos a patentar esto. Le dice, no, yo hago esto por la ciencia. El otro le dijo, buenísimo, quédate en tu casa. La patente hoy se quedó con toda la ita. Pero más allá de eso, que tiene que ver con una cuestión más historiográfica y demás, lo interesante es que en los tres casos que mencioné, la cultura física está muy fuertemente como primeras imágenes. En el caso de Edward Muybridge, desarrolla su Sopratiscope a partir de una apuesta que hizo el gobernador de Nueva York diciendo, alguien que me demuestre, él decía, que los caballos en todo momento apoyan un pie, una pata, sobre el suelo. Y fue Edward Muybridge que generó los platos de vidrio, consiguió imprimir la imagen y hacerla circular y demostró que hay una fase de vuelo en los caballos. En el caso de Tomás Alva Edison, en realidad lo desarrolla con Dickinson sobre todo, que es uno de sus ayudantes, o sea, otro que compra patentes y se las adueña, valga la nota al pie. Soy de repente el real de la aventura de los inventos científicos. Bueno, la imagen que lo hace conocido, la imagen que lo potencia, son las imágenes de Sandow y otras, más de gente haciendo actividad física. Quiero decir, espectacularización del cuerpo, imagen-movimiento, cuerpo-movimiento, van totalmente de la mano. A mí me parece importante esto que planteaba al inicio. No es casual que usemos la palabra proyectar imágenes para pensar un invento, que se empieza a usar para pensar un invento que lo que hace es justamente proyectar cuerpos. ¿Qué? Lo voy a decir con más fuerza de lo que es, pero ¿qué no hace la educación física sino proyectar cuerpos? Trae el cuerpo que tenés, llévate el que querés. Pensar un cuerpo para futuro. El cine y la cultura física tienen la misma racionalidad, que es pensar una realidad para transformarla, para generar una nueva. Ahí me parece que hay una raíz para pensar ciertos sentidos históricos del aporte de Marí. Y tanto, acá les conté un invento, lean la obra de Marí, que es genial. La obra de Meunier, a pesar de lo que conté, es espectacular. Diría que el principal libro de inicio del siglo XX es las bases científicas de George de Meunier. Pero más allá de eso, había una racionalidad científica en el momento de querer pensar la proyección de una imagen y la proyección de un cuerpo como dos cosas semejantes. Gracias por la recomendación de pensar ese invento. Sinceramente todavía no tuve tiempo, pero para pasar rápido y pensar lo que preguntaban Juana y la compañera que está acá adelante respecto del nacimiento del POV en el porno. A ver, vos ahí usaste una palabra que, por lo menos en historia del cine, es como que lo primero que te enseñan cuando trabajás con historiadores del cine, que es la primera imagen. Es imposible saber cuál es la primera imagen. Es imposible saber qué es lo primero. Uno puede darle significación histórica y decir, bueno, esta es la imagen más antigua conservada, estas son imágenes que se desarrollaron en el lugar donde se desarrollaron las primeras imágenes, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo, de todo el cine silente anterior a 1930 en el mundo, sobrevivió menos del 10%. Eso significa que es muy difícil saber cuál es el origen de muchas imágenes. Saber cuál fue el origen del POV en el porno es también muy difícil saber, sobre todo en un contexto en el cual el porno, por ejemplo, se desarrolló muy fuertemente en el ámbito privado. Dicho sea de paso, una de las primeras films pornográficos del mundo se filmó en Argentina, en la vera del río Quilmes, que es el Sartorio o el Satario. Lo pueden buscar, aparece rápidamente. Y tiene, entre otras imágenes, es un maníaco sexual que va fifando, así como académicamente lo digo, va fifando a medida que va caminando. Ahí ya aparece la idea, cierta imagen intimista de un punto de vista. Sobre todo pensando en algunas prácticas sexuales que la pornografía eligió contarlas siempre en el formato de primera persona. Dicho esto, no es casualidad que la gramática visual sea sexogenérica, patriarcal, vista desde el punto de vista cis, y que la pornografía haya reproducido eso. No soy especialista en esto, pero hay gente que labura sobre historia del cine pornográfico, y que demuestra que lo que tiene que ver con el POV en cualquier formato de pornografía disidente es casi nulo. Casi no existe una mirada femenina, no estoy pensando acá en lo que se conoce como categoría pornografía femenina, que tiene un posicionamiento feminista, hay varios, ahora se me fue el nombre de una directora alemana muy reconocida, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al POV del punto de vista femenino, casi no existen en términos comparativos, con el punto de vista masculino. Eso tiene que ver con que para nuestra gramática visual los cuerpos son masculinos, y si no, es necesario aclararlos. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, muy tonto, muy a la mano, pero cuando nosotros hablamos de fútbol, sabemos de lo que estamos hablando, y en todo caso si nos juegan mujeres decimos fútbol femenino. Existe la NBA y existe la WNBA, nadie necesita la MNBA, la Men National Basket Association. Es necesario aclarar que toda práctica deportiva es deportiva o es deportiva femenina. Y un ejemplo historiográfico, hay varios colegas que laburan en historiografía, por lo menos hasta ahora no he encontrado ningún libro, he encontrado algún artículo sobre educación física masculina, que diga sí. Sí, hay mucho sobre educación física femenina. ¿Por qué? Porque la educación física es masculina. No estoy afirmándolo, por favor, aunque quede grabado, no es eso lo que estoy queriendo decir, pero se presupone que el cuerpo es masculino y si no hay que aclararlo. De la misma manera que una gramática corporal que supone que o tenés dos brazos o te falta un brazo, frase que hemos usado muchas veces. Eso presupone que hay un cuerpo anterior a vos y que si te falta algo es porque deberías tener lo que no tenés. Bueno, esas son condiciones que se manifiestan en distintos contextos. en la gramática visual, en la educación física, en distintos órdenes de nuestra vida. ¿Bien? Bueno, gracias Edu, cerramos el espacio y hacemos un corte de unos minutitos para hacer la mesa de cierre que se llama Políticas Públicas entre lo Internacional y lo Local, a cargo de Marcelo Melo, Paola Dogliotti y Silvina Páez.